El presidente Nayib Bukele inaugura una mega cárcel, oh my god, bienvenidos chambrositos y chambrositas al rico chambre Este es chambre noticioso, verdad, porque vamos a hablar un poquito acerca de lo que se dio ayer gente Y es que miren, nos mandaron un mensajito a todos y a todos les cayó, verdad, en sus iphone, en sus teléfonos Nos llegó que iba a haber cadena nacional y yo me quedé, pero no han dicho nada y qué va a pasar, qué está pasando Y puse la televisión, obviamente, verdad, no había nada, así que puse las redes sociales y tardó, pero ya apareció ¿Y qué fue lo que les aconteció? Que miren que inauguraron la mega cárcel ahí en San Vicente Y ustedes veían esa producción y parecía como prisión break, así, verdad, una cárcel bien moderna, bien modernation Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué onda? ¿Qué va a pasar ahí? Pues van a llevar a los presos, verdad, pero no a cualquier preso Sino que van a llevar a los niños malos, a los maridos, a los bichos, los van a ir a San Pará ya todos juntos Y nos mostraron las instalaciones, verdad, para que nosotros alpamos en qué gaste de pisto Vaya, miren, hicieron el recorrido y mostraron todo, mostraron desde cómo van a estar los lugares donde van a estar los custodios, los policías, verdad Esa zona y miren bien bonita la zona, gente Si es que hasta tienen máquinas así para hacer ejercicio, para ponerlos bien fortallones, verdad Tienen área de comedor, tienen área de dormitorio, tienen área de todo Es que está bien completa y se vea bien ordenado, verdad, ojalá así lo mantengan, la limpieza ante todo Y después nos dieron el recorrido por las celdas, que es lo que nosotros queríamos ver Queríamos ver cómo había quedado esa cárcel, vaya Y miren, ingresaron, ingresaron los antimotines porque hicieron primero, verdad Hicieron primero todo ahí para que la gente viera cómo están organizados Y empezaron a mostrarnos esas celdas Miren, las celdas están tipo así, tipo como camarotes, verdad Y los van a tener, y van a tener pilas, o sea, para que ahí mismo se duchen Se duchen y dos pilas van a tener en cada sección, en cada celda Y van a tener dos baños, o sea, a ver cuánta gente van a zampar ahí, verdad En una sola celda, este, y nos mostraron el volado ese Donde van a estar y se portan mal, parece cueva eso, en la oscuridad infinita Pero también tienen lo básico, verdad, o sea, para que ustedes vean sus necesidades Y la pila, para que se bañen también porque no va a volver fuchiva Imagínense ustedes, imagínense cómo se veía esa cárcel Increíble, yo me quedé, oh my god, no puede ser que esto esté aquí Pero está ahí en Tecoluca, creo, allá en los San Vicentes, en esa zona desértica Porque ahí no tienen que haber casas alrededor Las están construyendo así, tipo lejos, lejos, verdad Lejos de la civilización, porque recuerden que van a cerrar muchas cárceles Que están así como en medio de todas las ciudades, verdad O sea, a todos, oh, adiós, goodbye Y van a dejar a los reos comunes así en las zonas, en las cárceles Que van a quedar, verdad, que saber cuáles son Y a todos los que perteneceran así a pandillas A todos esos los van a mandar para esa zona Miren, a las zonas así lejanas Que no los puede ver nadie ustedes Ni la luz del sol es para entrar ahí Fíjense de que al mismo tiempo nos mostraron que la gente no va a estar así Nada más viéndola pasar el tiempo Sino que también van a hacer sus quehaceres, sus cosas Van a enseñarles a que se reinserten a la sociedad O por lo menos que generen pistola para mantener la cárcel Así como ha estado el programa, porque el programa ya existe Eso está en varias cárceles, como por ejemplo la de Salco Ahí muestran ellos cómo se está llevando, verdad Tienen granjas penitenciarias Tienen un montón de cosas así donde la gente, bueno, en el área de cocina Que es para que ellos coman también Donde preparan la comida para todos los reclusos Pero estos son para reclusos comunes Eso existe, pero para reclusos comunes Y hay zonas de maquila Zonas donde hacen cosas como pupitres Cosas así, arreglan, reparan Y la zona que ya conocemos todos En el plan yo cambio Que los bichos salen y salen a limpiar las calles Bueno, ahora andan pintando, verdad Donde habían placazos Pues ahora están pintando y todo Miren, bien bonito Ahora se los van a poner a trabajar O sea, para que ganen el sustento también, verdad Para que vean lo que me llamó la atención A mí fueron unas máquinas ustedes Ahí que tipo maquila Ahí deberían de poner las maquilas Los chinos Bueno, de obra barata No sé si es para ropa confección Para ellos O si realmente van a hacer cosas así Para que saben Eso ya lo vamos a ver con el tiempo Lo que sí vimos Es que miren Están bien organizados Por el momento Eso lo estamos esperando El momento en el que Empiezan a llevar a toda esa gente para allá Que yo creo que no va a tardar mucho El lugar está súper vigilado Y dijo ahí el ministro Que aunque usted le va a tirar Un coche de bomba por allá Pero no de ese, de verdad No, no, no No alcohol, va Sino que un coche de bomba Un carro, va Este, en el perímetro Pues no va a traspasar Porque esa pared Miren, plomo seguro, va Este, y va a estar rodeado Obviamente por todos Ahí, policías, militares O sea, va a ser un cerco Súper grande Así que si había calle por ahí Evite pasar No, yo creo que está bien alejado De todito O sea, ahí no hay nada No, no hay vida Este, a los alrededores Está súper lejos Y obviamente, de verdad Ya no van a tener Todas las comodas Que tenían antes Eh, al parecer Son cuarenta mil Eh, reclusos Los que van a mandar Primero O sea, para esa capacidad Tiene esta Esta mega cárcel La mega cárcel Le han puesto Y le han puesto Que como que es la La mejor, verdad De América Así que vamos a ver Vamos a ver si es cierto Por el momento Solo nos dieron recorrido No han dicho fecha ni nada Porque obviamente Todas esas toxicles No pueden decir nada De cuándo va a estar Ahí vamos a ver los movimientos Y obviamente En las páginas De todo De gobernación Pues ahí los vamos a ver Porque ellos ahí Están subiendo toditos Entonces si usted quiere saber todo Pues usted va a ir a hacer Las páginas de gobernación Y ahí van a encontrar Todo lo que están Haciendo Miren Lo que más nos gustó Fueron los memes Este, ya empezaron a hacer memes Esta gente Que Sánchez Serenfo El que organizó todo Esta gente No haya No haya de dónde sacar Pero sí Estuvo chivo Nos llamó bastante la atención Y yo cuando vi Se dijo Oh my God Va, de ahí no sale nadie No sabemos Si va a haber zona de visita Eso sí No sabemos nada Lo que sí sabemos Es que dijeron Que de ahí no va a salir nadie Porque ni van a poder ir Si los están juzgando O algo así Ahí mismo van a estar Ahí mismo Les han abierto Una Un área Donde ellos Se van a sentar Y ahí los van a juzgar Para que no puedan salir O sea Quien entró ahí Olvídense Ya no vuelve a salir Nunca jamás Así que miren Así es la situación ¿Qué opinan ustedes? Yo no sé Ustedes déjenme sus comentarios Yo aquí las noticias Les traigo ¿Verdad? Me pareció bastante interesante Si no pues yo me quedé viendo Todo el video gente Los escuché ahí Y todo lo que decían Así que miren ustedes Pónganme ahí sus comentarios ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les parece o no les parece? Y nos vemos más tarde Porque tenemos más chambrecitos Ricón, ricón Espero que sea chambre noticioso también Porque me está gustando esto De aquí soy yo ¡Ja, ja, ja! Ahí nos vemos Salud, lulu